Creemos en nuestras ideas, buscamos conciencia Muy bien, como dijimos en el día de hoy vamos a estar hablando de egresar o terminar la escuela que no es lo mismo, ya vamos a estar viendo las diferencias Si, si, no es lo mismo porque hay mucha gente que tiene como 23 años, terminó la escuela hace como 6 y sigue pensando en como extraña el viaje de egresados y que voy a hacer de mi Exactamente, de todo eso vamos a estar hablando pero en este momento los quiero poner en contexto a todos los que estamos aquí presentes y a vos que estás del otro lado, con respecto a las vueltas olímpicas en cada lugar, por ahí se llama de diferentes maneras a la hora de terminar el colegio y festejarlo bueno, en este caso vamos a ver un informe de lo sucedido en el Nacional Buenos Aires A ver Unos 70 alumnos del turno tarde del Colegio Nacional Buenos Aires quedaron libres por haber participado en el tradicional festejo de graduación conocido como Vuelta Olímpica que realizan los alumnos del colegio una vez que termina sus estudios El rector Gustavo Sorzoli dijo que los alumnos sancionados deberán rendir todas las asignaturas en diciembre y el Centro de Estudiantes apeló a la medida porque la considera arbitraria e injusta Después de la Vuelta Olímpica Sorzoli anticipó severas sanciones porque un grupo de alumnos había generado destrozos por la utilización de una importante cantidad de pirotecnia, agua, harina, huevos, papel picado, espuma en aerosol y dijo que la pirotecnia impactó especialmente sobre un alumno Uno de los padres de las alumnas que quedó libre esperaba una notificación oficial de la sanción y dijo que se enteraron solo porque les dieron un papelito a los alumnos informando que quedaron libres Queremos que nos reciba el rector que no estuvo en el colegio durante toda la tarde, dijo el padre El Centro de Estudiantes dijo que las sanciones son totalmente arbitrarias ya que muchísimos pibes de la tarde no participaron de la vuelta pero fueron sancionados solo porque dieron el presente Muy bien, ¿podemos Santi reafirmar y reconfirmar cuántos son los chicos que quedaron ahí libres? Sí, lo que sucedió es que el rector se juntó con los papás de los chicos y luego de ver que muchos fueron sancionados solo porque dieron el presente como pasa muchas veces en un colegio el número final quedó en 53 alumnos los que deberán rendir todas las materias sin embargo los chicos pidieron que las sanciones sean constructivas y se ofrecieron a dar clase de apoyo a los alumnos más pequeños y por ejemplo alijar bancos, hacer cosas para mejorar el establecimiento que no quede en un castigo Raro, ¿no? Esto de festejar de esta forma Es como una cultura que se fue así instalando Yo no fui a Buenos Aires y no la puedo terminar de entender pero también en otros colegios también hemos tenido, nos hemos contagiado digamos de esa sensación de festejar Sí, y ahora mi pregunta es, ¿no es la primera vez que sucede? No es la primera vez que pasa No es la primera vez que pasa No se entiende la sanción desde ese punto de vista, ¿no? Si ya es cultural, es raro, ¿ustedes qué piensan? Yo en particular siento que quizás sí se excedieron pero para llegar al hecho de mandarlo de vuelta a diciembre y perder el año me parece que no da De últimas se hicieron destrozos, llamarlos a ellos o a sus padres Pero había dicho que no hubo ni destrozos en el establecimiento ni ni a personas O sea, por ahí se resolvió de un modo muy arbitrario y tendría que haberse hablado con los chicos ¿Y pero qué hubiera sido una forma equilibrada de proceder, digamos, para la dirección del colegio? Y no sé, primero hablar con los chicos y con los padres acerca de esto que hicieron Por ahí, no sé Es arbitrario, perdón, también en el sentido de que al haber tantos chicos ¿Cómo se puede determinar quiénes fueron y quiénes no fueron? También, digo, quizás en el medio de decir quién fue y quién fue Hay chicos que quizás estuvieron pero no participaron en nada de derecho, digamos Vamos a recibirlo porque se acaban de sumar también los chicos para tener la voz de ellos También vamos a recibir a Leandro Herzkovic, 24 años, ex estudiante del Nacional Buenos Aires Director de Marketing actualmente, hola Leandro, gracias por venir Y Alan Deitch, 23 años, estudia Economía en la UBA y también es ex alumno del Nacional Y ex miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes ¿Al Buenos Aires le dicen el Buenos Aires o le dicen el colegio? Hay algunos que le dicen el colegio pero yo le digo el Buenos Aires ¿Y vos cómo le decís? ¿Le decís el colegio? Porque hay una cultura en el Buenos Aires de llamar así, es el colegio Sí, no, es una adicción que nos queda de hablar con los compañeros y decir el colegio Que después a todo el mundo le termina molestando bastante Tratamos de decirle el Buenos Aires Le comentan bastante porque quedó el Buenos Aires como, claro, el colegio de la ciudad El más importante y demás ¿Qué piensan? ¿Ustedes hicieron Vuelta Olímpica? Nosotros en nuestra época hicimos en el 2007 Vuelta Olímpica Pero en realidad en esa época no se hacían los festejos adentro del colegio Sino que se cerraba, se hacían en la puerta lo que es la fiesta de la pintura Se llenaban de pintura Se llenaban de pintura pero sin entrar a lo que son las instalaciones del colegio Porque veníamos de toda una época donde era muy difícil hacerlo Y donde justamente había mucha reticencia por parte de las autoridades A poder bancarse ese tipo de festejos Que también muchas veces terminaban ensuciando todo lo que es el interior del colegio ¿Vos ves risas ahí, Dani? ¿Igual que yo? Porque veo ahí recuerdos No, no, no Es cierto, de todas maneras La Vuelta Olímpica que hicimos en 2007 A mi parecer fue mucho más pacífica de lo que pasó ahora Ahora se habla de que hubo bengalas en el aula magna Que es algo bastante heavy ¿Pudieron hablar con alguno de los chicos que están en este conflicto? Mi hermano va al colegio No está, es de cuarto año No hizo la Vuelta Olímpica Y lógicamente que hay una hermandad entre todos los alumnos de Buenos Aires En el que todos se protegen Pero está claro que algo de lo que te acabo de contar pasó Lo que también es un poco polémico es lo que estábamos hablando recién Que es decir, bueno, quienes deciden, quienes fueron los que estuvieron y quienes no Al principio habían dicho, bueno, todos los que dieron el presente Todas esas 70 personas se quedan libres Después se empezó a decir, bueno, no, si hay alguien que dijo No, yo lo vi a este chico en el aula magna O lo vi en la biblioteca y estaba con un profesor Tampoco pasó, o sea, tampoco quedaban libres Pero si vos decías, mirá, estuve en el aula y salí a caminar Ya ahí directamente también quedabas libre Entonces es bastante complicado También me parece muy importante pensar en el sentido Que tiene una sanción disciplinadora dentro del colegio Digamos, al dejar libres a toda gente que se está por graduar Justamente, no se termina de una manera arreglando el problema Sino simplemente agravando y generando un problema Gente que ya había aprobado casi todas las materias casi a fin de año Sin terminar de justificar que no se haga nada al respecto Se podría pensar en algún tipo de sanción o constructiva En el sentido de que se mostró arrepentimiento por parte de los estudiantes Se mostraron ganas de encontrar otra salida De cualquier otra manera que se pueda mejorar la calidad del colegio Aprovechando justamente de alguna manera que ellos tenían Que hacer algo a cambio por la compensación de lo que hicieron Pero justamente dejarlos libres muchas veces muestra una metodología de estudio Que está bastante caduca, que se demuestra que no funciona Que es simplemente sancionar por sancionar Y no buscar una salida constructiva al problema Nicolás, si en la ORTA hubieran hecho lo mismo, ¿qué hubiera pasado? A ver, las escuelas privadas en general son bastante más complicadas con esos temas Entonces las sanciones quizás no son tan dejar libre Como una no renovación de la matrícula o echarte de la escuela Y eso de quedarse libre no suele ser un método de castigo Si no te excediste faltas y listo Pero me quiero quedar con lo que habían dicho recién Que la escuela no dejó libres a los alumnos que entregaron a otros Entre comillas, me parece una actitud un poco Por lo menos fuerte de parte de las autoridades ¿De beneficiar al buchón? ¿Ustedes qué dicen? Sí, no, comparto totalmente porque Bueno, eso es lo mismo es arbitrario ¿Cómo? Sí, yo lo vi, yo me parece que Y no tenés nada demostrado ¿Cómo hacés? Igual esto era para salvar, no para buchonear O sea, quien decía que confirmaba que no estaban en la toma Los salvaban, no era que los buchoneaban Sí, igualmente, pero el directivo Obviamente que si vienes para salvarlo Así yo puedo decir Quizás el que lo hizo o no lo hizo ¿Por qué el rector le crea a una persona y no a otra? Sin pruebas, digamos Porque si el rector hubiera visto a ese chico Cuando se ha tirado a bengalas o lo que fuere Bueno, lo vio, tiene pruebas Ahora, cuando vos no tenés pruebas de nada Es muy arbitrario ¿Cómo hacés? Chicos, más allá de que les parezca arbitrario la sanción ¿Qué opinan del festejo en sí? De la vuelta olímpica ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Ustedes hicieron vuelta olímpica cuando regresaron? A ver, chicos A nosotros No, sí, por eso Nosotros ahí se están mostrando las imágenes en pantalla Participamos de lo que fue la fiesta de la pintura En su momento, que en general se hace en la puerta Con música Que está buena, aparte Que es una instancia de liberación Ya a fin de año Decir, bueno, no importa nada Nos pintamos un rato Bailamos toda la tarde La vuelta olímpica adentro del colegio Muchas veces lo que genera Es reticencia Más allá de que a cada promoción Le parezca que hay que hacerla o no hay que hacerla Genera mucha reticencia por parte de la sociedad Justificar que se ensucie el patrimonio Que se destruya parte del patrimonio del colegio Más allá de que muchas veces Terminan trascendiendo cosas de más Como que se termina diciendo Que rompieron todos los pibes Cuando en realidad es un exceso que en general No pasa de una ventana rota Así que siempre lo termina pagando el centro de estudiantes Aparte, que los pibes se termina haciendo cargo De los excesos Pero en general La vuelta olímpica adentro del colegio Termina siendo siempre papel picado Alguna boludez Pero el exceso de la bengala Lo que se cuenta ahora En general Se tiende a enfocarse en la excepción Como para decir que fue la regla De lo que fue el festejo Vos dijiste que el tuyo Que su promoción Hizo una vuelta olímpica más pacífica Y bueno, ahora como estamos viendo Los chicos de este De la actualidad Hizo una más heavy Como dijo acá el muchacho ¿Por qué crees vos Que con el tiempo Se logró llegar a esto Y no al festejo que hacían antes de ustedes? Hubo en el medio Festejos más caóticos Y hubo en el medio Festejos más pacíficos Me parece que depende De la tónica que tenga cada promoción Que se gradúa Más allá de Que en la época Va siendo cada vez mejor O cada vez peor Y hubo más caóticos antes O sea, digamos Un momento Donde fue todo mucho más pacífico Un momento antes Donde fue bastante caótico Y ahora como que Se está volviendo un poco Bien, chicos Vamos a seguir hablando De estos temas más adelante Porque tenemos un programa Larguísimo en el día de hoy Y voy a dejar una pregunta picando Es por qué Este tipo de colegios El Nacional El Pellegrino Y el Ilse Necesitan de estas vueltas olímpicas Para terminar el año ¿Cuál es el fin? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Bueno, de eso vamos a hablar En un ratito Porque después En el próximo bloque Hablamos de ley de música Sí, exactamente Y voy a contarle Una intimidad A mis televidentes Te voy a contar a vos Daniel Como muchos otros muchachos Jóvenes Que están del otro lado Que se vienen a estudiar Y no saben qué cocinar Bueno, con Flor Decidimos ayudarlos Y presentarles Antes querés que te cuente Esa buena noticia Te cuento una buena noticia No me están volviendo Tengo una buena noticia Para contarte Mirá Entonces tenías razón Yo no me están volviendo Loca Entonces te cuento La infidencia Que te estaba diciendo Que era que nosotros Tenemos con Flor Este consejito Para vos Para prepararte Una riquísima salsa de queso Para unas buenas pastas Mirá Hoy te voy a enseñar A preparar una salsa de queso Para acompañar pasta seca Para eso vamos a necesitar Los siguientes ingredientes Un paquete de pasta seca Una cucharada de manteca Una taza de queso rallado Dos cucharadas de queso blanco Sal y pimienta Arrancamos la receta De esta manera Acá tengo la sartén Calentándose la leche Le voy a agregar Estos ingredientes Vamos a empezar Con la cucharada de manteca Para que el calor de la leche Funda la preparación Una vez que tenemos Incorporada la manteca Le vamos a empezar A agregar los quesos Yo en este caso Elegí queso crema Que le vamos a agregar Dos cucharadas Ahí está Y por último Le vamos a agregar El otro queso Que es queso rallado Si tenés Roquefort Puedes utilizar Roquefort Y demás Bien Tenemos acá esto Fundeándose Mezclamos Lo que le voy a agregar Ahora es pimienta ¿Sí? Le agregamos pimienta Y si le vas a agregar sal El queso rallado Tiene que ser muy poquito Porque si no Va a estar muy salado Entonces Tenemos la preparación Casi lista Dejamos fundir Tengo por acá Pasta seca Que está hervida ya Si seguís las indicaciones Del paquete Es la ideal Para salsear ahora La preparación Venimos con la pasta Si vos tenés la suerte De tener una cocina Como la que tengo yo Vas a poder dejar Cocinar esta preparación De una manera muy sencilla ¿Sabés por qué? Porque el calor Aunque estés cocinando A fuego bajo Funciona de la misma manera Gracias a sus anafes de hierro Ahí estamos Listo los fideos Con la salsa de queso Espero que les haya gustado Y seguimos con más Mil Manas ¡Suscríbete al canal!